bueno miren voy llegando miren 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 como el biguá se quiere meter una palometa en la boca miren a ver si puede no puede no puede está complicado ahí está se mandó nomás la palometa bueno voy a armar vamos a hacer una pesquita al vuelo es collera norte una vez más vamos a ver si salen vamos a ver qué hay a ver a ver segundo tirito vamos a ver qué viene ahí arrancamos segundo tirito nomás ahí viene pescadito bueno pesca el vuelo ahora le voy a firmar unos un par de tiros completos la idea es tirar lejos y venir dando golpecitos y recogiendo de espacio si buscamos peje siempre es conveniente arriba y si no dejamos fondear un poquito el plomo y venimos un poquito a media agua o bien abajo a ver qué viene con el primero peje rey bueno ahí vamos arriba de ese peje ahí estamos llegó justito bueno vamos con el tirito completo acabo de tirar vamos buen día hola mariano bueno está medio tranqui el mar está muy planchadito para mi gusto me gusta siempre un poquito que se mueva un poquito mejor bueno nada en este tiro vamos otro tiro peje siempre están arriba a media agua como máximo abajo nunca a no sé que vayas más para allá que tenés poca profundidad y si están abajo ahí va profe esa lindo 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 targón siempre siempre aprendiendo y el que sabe también tiene que seguir aprendiendo nunca dejar de ser un estudiante y si mira que va bueno, vamos a un tiro completo vamos a ver pesca de los 3 años bueno, ahí va Sergio ese con uno lindo a ver Sergio ¿me llega más Sergio? un peje, un peje, lindo lindo tarugón mirá que tarugo esa Sergio a ver, a ver, a ver que agarré parece algo pesadito, vamos vamos, vamos ay, 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 ay como pelea está enojada se enojó enojadísimo arriba ese doble mira que peje ahí está el grandote mirá lo que vamos pescadas y abajo la palometita la vamos a devolver ahí vamos palometita abajo doblete se enojó se enojó se enojó a ver a ver a ver a ver que viene vamos ahí está ahí está algún que otro pique no hay pique super super firme pero hay algún que otro pique ahí viene ahí viene ahí viene está enojadísimo se enojó se enojó se enojó se enojó se enojó se me cayó uno grande se me cayeron los dos doblete lindo venía ahí vamos a ver a ver si este lo podemos sacar mientras que no se caiga recién se cayó un lindo doblete vamos ya ves que se me sueltó pero me lo parió no estoy mal lo podemos sacar vamos no sé si lo vamos puede sacar ya se me vienen soltando a ver llega llega ahí te llegó no una palometa digo una anchoita se nos parió esta no queríamos vamos al agua ahí va a ver a ver a ver ahí viene viene a ver que viene palometa hay poco pique poquito pique recuerden que la palometa tiene unos pinches acá arriba y unos pinches abajo la pueden agarrar de la boca tranquilamente no tiene diente ahí vamos al agua a ver a ver a ver a ver bueno ahí vamos está enojadísimo uy 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 esto no es un peje a ver que viene o si un agrandote capaz a ver si un peje un peje lindo uy 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 mira que escardonazo jajaja ahí está ahí está que pena che jajaja dije no es un peje después dije no si me estaba cabecido mira que peje que escardon miren lo que es este pez re tremendo lo poquito que salió más todo lo que se me cayeron ahí como vieron en el video un ratito nomás una horita y media de pesca bueno no pude sacar más pero bueno miren el tamaño de los que son estos estos pescados impresionantes tiré un segundito la dejé fondear y apareció una pescadillolita vamos a devolver lástima que acá hay mucho enganche si no se podría jugar golpeando abajo del fondo para pescar las pescadillolas bueno vamos a hacer unos tiritos acá vamos a ver si sale algo allá adentro si 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 y picaban allá explotaban que bueno y ayer iba a venir y al final después dije nada me fui a pescar por elefante este salió para acá a ver ahora que voy a pasar para abajo ahí me pico ahí me pico no agarró pero me pico ahí está ahí está ahí está a ver a ver ahí vemos con unos vamos ahí está ahí está ahí está si papá ahí está ahí está ahí está adentro adentro allá allá adentro yo sé lo que te digo a ver a ver ahí vamos y se viene otro más ahí está ahí está ahí está ay se me soltó ay se me soltó venía un rato y se soltó tonto pero sí sí está ahí adelante no sé si ven hay un sarguito lo voy a tirar a ver a ver si lo puedo agarrar a ver no le pasé muy mal no lo han pinchado algo pasó sí 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 ahí está están abajo están las pescadillolas a ver si viene sí sí te dije le hago picar abajo y las agarro ah mirá una anchoa bueno anchoita picando abajo lo que hice modifique la línea va no la modifique se modificó sola sin anzuelo rastrero entonces voy a tener menos posibilidad de enganchar vamos a ver vamos a ver si tengo razón ahí va al agua a ver a ver ahí vamos bueno me puse a fondear y a jugar abajo hacer vuelo abajo y ahí va es una pescadillola una palometita a ver a ver que viene palometita palometita bueno haciendo vuelo abajo vamos a ver si puedo sacar algún pescadito más vamos se va a cuchar de la otra playa anto anto la gente la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer suscribirte al canal como suscribirte al canal muy bien y y y y y y y ¡Gracias!